¡Suscríbete! ¿Te interesa alguna de las actividades pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trusker, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores. Así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. A comienzos de esta temporada, visteis como Lakshmi 2 tomaba un papel más importante, de forma más política, para darles la bienvenida, entre comillas, a los Elixni a la última ciudad. Ha estado hablando y, mejor dicho, discutiendo con Mithrax para que se quede en los Elixni, no es que le hagan nada de gracia. Y todo eso, por cierto, vamos al grano, se debe a las visiones que está recibiendo Lakshmi 2. Lakshmi 2 y la secta Guerra Futura tienen una máquina que les permite tener visiones del futuro. Ahora, esta máquina no la puede usar cualquiera, porque desgasta terriblemente la mente de quien la usa. Lakshmi 2 es más capaz de utilizar esta máquina porque es una EXO y no le afecta del mismo modo que a un humano o un insomnio. Sin embargo, es algo que realmente afecta a quien usa el aparato. Y uno de los últimos diálogos de las misiones de supresión nos confirma eso. Escuchad lo que dice Mithrax. Con tu luz, destejes una realidad que los Vex nos han impuesto. El tapiz de su diseño se deshilacha. Pero esto no ha terminado. Lakshmi asegura que, con nuestros esfuerzos y la tecnología de la secta Guerra Futura, podemos encontrar el origen de la noche interminable. Conozco el dispositivo que usa Lakshmi. ¿No te preocupa? ¿En qué sentido? Desgasta a su usuario. Tener la conciencia fracturada en innumerables astillas para volver a unirla puede ser... desgarrador. Lakshmi está a la altura. Este tipo de tecnología es tabú entre los Elixni. Pero quizá la Casa de la Luz pueda ayudar. ¿Mis ingenieros podrían mejorar el diseño y facilitarle las cosas a Lakshmi? No, no. La armería negra ya nos ha facilitado suficientes mejoras. Lakshmi se las arreglará, estoy seguro. Además, ahora mismo lo mejor es que Lakshmi no se relacione mucho con tu gente. Sí, quizá. Quizá tengas razón. Ahora, gracias a la escopeta el de Isida y el lore que nos trae, sabemos que la secta Guerra Futura ha sido realmente comprometida. Las redes de la secta Guerra Futura no dejan de repetir esto que veis aquí. Y esto se trata de la canción de Sabazún. Así que Sabazún ha infectado definitivamente la secta de la Guerra Futura. En otro vídeo os he explicado el por qué estoy bastante seguro de que Osiris realmente es Sabazún disfrazada de él. Y os recomiendo echarle un vistazo para que veáis aún más la influencia de Sabazún en esta temporada. Y sobre todo en Lakshmi, teniendo en cuenta que Osiris está constantemente hablando con Lakshmi. Como escuchasteis en el diálogo anterior, también separándola de juntarse con Mithrax y los Elixni. Y también, sí, básicamente teniéndola apartada mientras hace sus experimentos. Ahora, además de estas visiones que probablemente han sido comprometidas por Sabazún y le están mostrando cosas que realmente no son. Para que hayan problemas en la torre, los problemas que están habiendo. Ikora y Lakshmi en particular han estado discutiendo, pero vamos, como nunca. O sea, están a punto de tirarse de los pelos y terminar con todo. O sea, si nos vamos a la última carta del lore de esta temporada, uno de esta semana en particular. Al entendimiento, veréis que Ikora Rey y Lakshmi discuten hasta un punto en el que ya no saben qué será lo siguiente. Ikora, lo último que dice, de hecho, es que no está segura de si ha cumplido una de esas profecías de Lakshmi. Y bueno, todas las últimas profecías de Lakshmi terminan con el fin de la torre. Ikora pidiendo gritos sin muro. No voy a estirarme con esto porque hay muchos temas más importantes de los que quiero hablar. Pero en esta carta veréis claramente la tensión que hay en la vanguardia entre Lakshmi y Ikora en particular. Y que muy posiblemente llegue a haber una guerra civil si esto no para pronto. Y parece que no va a hacerlo. Ahora hay múltiples diálogos que hemos estado escuchando entre Osiris, Lakshmi y lo que están preparando. Más que las visiones que están recibiendo de la máquina, también están viéndole mucho interés y valor a la tecnología VEX. ¿Vale? Están tratando de recuperar todo lo posible para trabajar con ella. ¿Para qué? Para crear un portal. Osiris, de hecho, o mejor dicho Sabazún, fue quien comentó exactamente eso. Que podrían utilizar la tecnología VEX para crear un portal. Y hay el lore del número, el fusil automático energético de la secta de Ra Futura, que nos describe algunos de estos experimentos con el portal. Y en particular un error de 0,0000002 segundos que quizás pueda generar una invasión VEX. Comienza la carta y dice, bifurcación de apertura cinética, nexo, registros de integración. Y son múltiples registros de integración, tratando de utilizar el portal en el que están trabajando. El primero dice, error de integración, rechazo del cortafuegos. El segundo, error de integración, cortafuegos infringido, drone perdido. El tercero, error de integración, explosión de retroalimentación, 3 muertos, equipo expedicionario descontaminado y en espera de aprobación médica. El tercero, reevaluando el protocolo en enlace para los parámetros de acceso a la red. El cuarto registro dice, activo paracausal, es decir, guardián, probablemente, de la secta Guerra Futura, Riley, desplegado. Integración lograda. La recolección ha excedido la memoria física disponible. Eliminación iniciada. Ahora atentos a esto. En el mismo registro dice, incidente de integración no programado, brecha, error de contención, conexión cortada después de 0,00000, 0,02 segundos. Es decir, hubo un error de contención, algo que no pudieron contener y pese a que fuera durante tan poco tiempo jugando con la tecnología VEX. O sea, estoy bastante seguro de que nos han puesto en peligro con eso en particular. Sin embargo, no termina. El quinto registro dice, brecha, error de contención, invasión suprimida después de 3 horas, 92 muertos, procedimientos de contención y purga en revisión. Y finalmente el último registro, el número 6, dice, equipo expedicionario y activo desaparecidos en combate, transmisiones corruptas, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta. Y ahí termina. Ahora, ya habéis visto que las visiones que recibía Lakshmi fueron comprometidas por Shabazzun y le están haciendo cosas que no son. O sea, le están haciendo ver cosas que no son para generar este tipo de disputas entre la vanguardia. ¿Vale? O sea, básicamente las visiones de Lakshmi le están haciendo creer que Ikora, Mithrax, la aceptación de los Elixni y todo esto nos va a llevar a un apocalipsis. ¿Sabes? Y bueno, al margen de eso, como veis, también está trabajando en un portal con tecnología VEX que está teniendo errores y que además posiblemente pueda generar una invasión VEX. Como veis, lograron impedir esa invasión, ¿vale? Pero como visteis, después continuaron con ello y terminó con conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta. Así que oye, me parece muy peligroso lo que está haciendo Lakshmi 2, tanto con la máquina que le permite tener visiones del futuro como con este portal VEX. ¿Vale? Además, ya de las discusiones que está habiendo en la vanguardia. ¿Vale? O sea, me parece demasiado peligroso. Ahora, vamos a estar muy atentos a la historia en adelante. Quería centrarme en esto en particular porque el tema del portal es algo que solamente hemos visto en Lore y que han mencionado muy vagamente en depende de qué diálogos. Igual no lo habéis prestado atención porque estabais jugando o lo que sea. Pero creo que es muy importante tener en cuenta estas visiones que recibe Lakshmi, las disputas con la vanguardia y en particular este portal en el que está trabajando. ¿Cómo no? Continuaré informándoos de la historia, ¿vale? Estaremos atentos aquí en el canal y veremos qué nos cuentan las próximas semanas. Porque es que semana tras semana están que se pasan con el lore. O sea, es de las mejores temporadas. La forma en la que están entregando la narrativa, la historia, me parece realmente increíble. Bueno, ya he hecho un vídeo dedicado solamente a eso. Así que sí, me parece 10 de 10. Y estaremos muy atentos la próxima semana a ver qué más nos revelan. Dicho eso, bendiciones, guardianes. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis, preparados para más vídeos e idos a checar otros mientras tanto, ¿queréis? Vale, bendiciones y hasta otro vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!